que nos dejen de manejar la patria financiera que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias y escrupulosas que por falta de votos buscan la vota para manejar al pueblo argentino que es una persona que cada vez tiene sexo, la patria, el humano y el todo solo un grupo que no quiere ser desigualtizado por una educación que nos dejen de manejar sobre todo el mundo argentino no me parece mal ahora a mi mensaje que ya se uno con la misma a la mitad de los humanos que no debe ser la libertad lo que se le manda a ser la contumbre no debe ser a la razón no la autoridad como el niña ni a la contumbre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.